¿Por qué empecé a hacer ASMR? ¿Es todo verdad lo que dices en tu libro? ¿Ha llegado el momento de contarlo? ¿Sigues estudiando o lo has dejado? En las preguntas relacionadas con si me voy a independizar, si me voy a mudar, la respuesta es... ¡Hola, Olis! Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me ves aquí en pantalla, no olvides suscribirte y darle a la campanita y seguirme en mis redes sociales y en mi canal de ASMR y en el show de Tequendo y Laia, ¡Oli! ¡Cuántas cosas en un momento! ¡Y este es mi libro! Os dejo el link en la cajita de información para que lo tengáis y aún no lo tenéis. Me haría mucha ilusión que lo tuvieras y lo leyerais y lo disfrutarais. Bueno, el vídeo de hoy es un poco... bueno, no, es básicamente informativo sobre qué está pasando en mi vida actualmente, por qué estoy un poco desconectada de todos lados y por qué... Sí, cualquier cosa que os estéis preguntando yo lo voy a responder en este vídeo. Bueno, el caso es que llevo varios días pensando... No estoy contándoos nada, no os estoy informando sobre mi vida. No me gustaba nada esta sensación de estar como desconectada de vosotros, no me gustaba nada. Así que he decidido pues preguntaros por Instagram qué dudas tenéis sobre mi... mi vida actualmente... sobre mí, básicamente. No sé si este vídeo va a ser largo o corto, pero yo me he preparado una taza de... agua. Es adorable, me encanta, mira, soy muy fan de esta taza. Empezamos. Hay algunas preguntas que son así más random, más como pues... ¿Cuál es tu color favorito? Y luego están las preguntas que son así como un poco más profundas y que van a explicar algo más amplio y más personal y más sentimental o cosas... Pues, pues así. Y ahora ya sí, por favor, por favor ya que de una vez empiece el preguntas y respuestas. ¿Cómo te sentiste en tu primer vídeo? Esta la he escogido porque me ha parecido como súper... que nadie me la había preguntado nunca. Es la primera vez que va a hacer una pregunta tan única. En plan, nunca me habían preguntado esto. ¿Cómo me sentí en mi primer vídeo? Pues, me sentí... A ver, es que no he pensado las respuestas. Me voy a tirar aquí a la piscina y a responder lo primero que me salga. Entonces creo que me va a costar un poco más. Pero bueno, me acuerdo que estaba muy hiperactiva, emocionada, nerviosa y como con un montón de ganas de hacer ese vídeo. Que bueno, duró que, no sé, dos minutos, tres, pero bueno, fueron muy intensos. No estaba yo tipo, voy a grabar un vídeo tranquilamente en mi habitación y lo subiré y no pasa nada. Vamos a ello. No, no. Estaba yo de todo menos tranquila. Aparte de YouTube, ¿cuál sería tu profesión favorita? Pues yo creo que sería... A ver, psicóloga no, eso ya se me pasó. Entonces sería pues algo relacionado, aunque no pueda estar yo delante de la cámara en YouTube, pues al menos estar detrás de algo relacionado con este mundo digital. Sí, sería eso. Algo relacionado pues obviamente con todo este mundillo que tanto mola. Hay una pregunta que me la habéis hecho mucho y me ha parecido muy curioso porque es que casi que siempre lo digo y es que cuánto mido. Pero bueno, para los que aún tengáis esa duda y lo queréis saber, pues mido 1,60. ¿Alta? No soy. De hecho, muchas veces, bueno, creo que ya lo he explicado también esto, pero bueno, cuando a veces me encuentro con alguno de vosotros por la calle, muchas veces me decís pensaba que eras más alta. ¿Por qué el ASMR? O sea, ¿por qué empecé a hacer ASMR? ¿Y por qué tengo un canal de ASMR? Etcétera. No sé si esto lo he contado en este canal, creo que no, pero sí que lo he contado en un vídeo de mi canal de ASMR. Yo básicamente, antes de crearme ese canal, mucho antes, lo veía así como un poco Ay, no sé si me gusta o no, es como raro. Pero lo probé en un vídeo y me pareció como muy guay y quise probar más. Entonces yo sola, en mi casa, sin grabarlo ni subirlo, empecé a probar cómo era, con objetos, con comida, a ver qué tal sonaba todo, cómo quedaba y me gustó muchísimo y dije, pues quiero hacer ASMR. Pero no quería subirlo, todo eso, en mi canal principal porque entonces eso se iba a convertir en un canal de ASMR. Total, que decidí pues hacerme un canal de ASMR para que cuando yo hiciera ASMR lo pudiera pues subir ahí. Y pues eso, ahora me encanta pues hacer ASMR, me encanta grabarlo, me encanta subirlo, me encanta que lo veáis, que os guste, que lo disfrutéis, que os relajéis y bueno, básicamente esa es la historia. ¿Es todo verdad lo que dices en tu libro? Yo nunca os he hablado de la historia del libro, pero sí que me lo habéis preguntado muchas veces, así que ha llegado el momento de contarlo. En el libro explico, bueno, es una mezcla entre realidad y ficción. Es el año en el cual yo empecé en YouTube y cosas que me pasaron pero le he puesto un poco de... Como de cosas que no pasaron en realidad pero que se asemejan mucho y que hacen que la historia sea pues un poco más así como... 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 no sé cómo decirlo... Atractivo. Entonces, cada personaje pues está inspirado en alguien de mi vida real y las cosas que pasan pues están inspiradas en cosas que me pasan... que me pasaron en realidad. Por cierto, si os lo queréis leer pues os vuelvo a repetir que está en la cajita de información. ¿Vas a sacar algún día una canción? Es que cantas genial. Gracias. Pues la verdad es que está en uno de mis objetivos de este 2020 de cosas que quiero hacer pues una de ellas es sacar una canción. A ver, una pregunta un poco así como delicada. No delicada pero un poco así... Total, bueno, lo digo. ¿Sigues estudiando o lo has dejado? Esto me lo habéis preguntado bastante porque me habéis visto algunas veces en horas que normalmente se está en clase me habéis visto pues haciendo historias o grabando o lo que sea y la respuesta es que bueno, yo ya os dije os dije hace tiempo que había empezado en la universidad pero el segundo año o sea, ya hace un año lo dejé, lo paré que no significa que lo haya dejado yo para siempre en plan, no significa que ella no vaya a volver nunca sino que lo dejé porque necesitaba un parón necesitaba como no sé, pensar y ver qué es lo que quiero hacer realmente porque lo que empecé a hacer pues no me gustaba no me hacía feliz y dije oye, pues para estar cada día enfadada contigo misma y triste y todo pues haces un parón y estás un tiempo sin estudiar esa carrera y ver qué es lo que realmente quieres hacer eso no significa que esto lo tenga que hacer todo el mundo ni que sea lo correcto ni nada mucho menos pero es lo que me ha ocurrido a mí total bueno, esta ha sido como la primera pregunta así un poco más uff pero bueno os lo quería contar porque me lo habéis preguntado bastante y yo sentía que tenía que contaros esto así que ya está esto merece un poco de agua ¿cómo ha cambiado tu vida desde que estás en Youtube? no voy a decir lo típico de no, yo hago todo igual a mí no me ha cambiado ni nada no, a mí pues sí me ha cambiado obviamente yo antes pues dedicaba mi día a hacer otras cosas que no tenían nada que ver con Youtube pero ahora pues obviamente dedico la mayor parte de mi tiempo a cosas relacionadas con Youtube y también pues he conocido a gente gracias a Youtube he hecho cosas nuevas he ido a sitios nuevos pues obviamente sí me ha cambiado lo que viene siendo mi día a día y las cosas que hago y mi rutina sí pero lo que es yo como persona eso sí que no he cambiado eso es un poco no puedo cambiar de repente mi forma de ser ¿tienes pensado hacerte un tatuaje o otro piercing más? ¿Pircings? no hay días que pienso jo, quiero volver a ponerme el piercing de la nariz ¿me lo hago? sí, no pero bueno se me pasa rápido y no pero tatuajes tengo que reconocer que he pensado últimamente en hacerme alguno yo sé que yo sé lo sé que las veces que me habéis preguntado algo relacionado con piercing tatuajes y tal siempre digo que no quiero porque me canso muy rápido de las cosas y no aguantaría tener un tatuaje porque al día siguiente no me gusta bueno, total he cambiado un poco de idea he cambiado un poco de idea y se me ha pasado por la cabeza en algún momento hacerme alguno pero bueno que en algún momento si me lo hago lo sabréis porque obviamente lo grabaré y lo veréis bueno pues que estupendo como veréis estoy en otro sitio con otra cara con otros pelos con otra ropa bueno y es que estaba yo aquí editando y me he dado cuenta de que mi micro que va tan bien ha dejado de grabar una gran parte del vídeo el micro ha hecho y no ha grabado nada de audio así que bueno pues voy a volver a responder las preguntas es que justo se ha parado en el momento más importante yo creo con la noticia más importante de este vídeo y es en las preguntas relacionadas con si me voy a independizar si me voy a mudar y es que estas son varias de las preguntas aquí os las dejo pero bueno que como estas había un montón más porque supongo que ya os lo imaginabais por algunas historias algunas cosas que decíamos así que la respuesta a todas estas preguntas es ay ahora ya no tengo la taza para hacer el momento dramático no me lo puedo creer bueno pues tengo este vaso de aquí de agua también la respuesta es si y no solo me voy a mudar de casa sino que también me voy a cambiar de ciudad y si os preguntáis cuando va a ocurrir cuando me voy a mudar cuando nos vamos a mudar ah porque pues si lo he dicho bueno ya lo ponía por aquí no pero pero si me mudo con tequendo hay gente que se pensaba que ya vivíamos juntos pero la cosa que no total eso que si que si os preguntáis cuando es pues ya ya no es mañana pero tampoco es de aquí dos meses sino que es yo tampoco soy la fecha exacta pero casi que muy pronto así que eso ya os lo he dicho esta gran noticia que tenía muchas ganas de daros y que me hace muchísima ilusión y la siguiente pregunta va un poco relacionado con esto y con otras cosas que bueno ahora os contaré soy yo o estos días estás desaparecida de todos sitios pues os cuento aparte de del tema de que me voy a mudar para empezar es algo que a mi me ha ocupado personalmente pues espacio mental porque es algo que aunque no lo parezca para mi es algo fuerte que nunca he hecho y además es en otra ciudad y que yo he tenido como que hacer mis reflexiones y cosas mentales y por otra parte pues he tenido que estar aquí pero también he tenido que estar ahí he tenido que ir he tenido que venir ir, venir, decidir cosas tal cual y pues eso es lo que ha hecho que no tenga yo mi rutina diaria que tengo siempre de despertarme estar en mi casa pues grabar editar lo que sea y aparte de esto también he estado sacándome el carnet de conducir que bueno creo que ya lo he dicho en algún vídeo sí total que me estoy sacando el carnet de conducir ya os explicaré en un vídeo todo todo lo que me está pasando con este carnet de conducir y como lo necesito ya de ya porque si me mudo tengo que tener ya el carnet para tener mi coche y poder remover yo sola pues estos días estoy haciendo como un mega intensivo de bueno prácticas de coche y como las hago en un sitio súper lejos de mi casa pues entre que voy y vengo y las hago y todo estoy como cuatro horas fuera de casa ya cada día esa es la razón bueno las razones básicamente por las cuales he estado más desaparecida pero no os preocupéis porque todo va a volver a su sitio ya siguiente pregunta ¿por qué te has tenido que volver a poner los brackets si ya te los habías puesto? tengo un vídeo donde explico absolutamente toda mi historia con los brackets y todos los aparatos que he tenido en toda mi vida y os lo dejo pues por aquí para que lo veáis después de este vídeo que por cierto no os lo he dicho por aquí creo pero ya no tengo brackets abajo ya está ya no los tengo ¿cuál fue tu mayor elección que has hecho? o sea supongo que esta pregunta se refiere a cuál es la decisión más importante que he tomado en mi vida no sé cuál ha sido la más importante pero en estos 21 años que llevo yo ¿no? de vida creo que ha habido tres decisiones importantes la primera empezar en youtube porque pues pues porque como lo que os he dicho antes como me ha hecho cambiar varias cosas de mi día a día y de mi vida pues eso ha sido una decisión importante la segunda decisión lo que os he dicho antes de hacer este parón con los estudios pues también es algo importante y que también me ha costado en su momento decidir y la última bueno yo supongo que va a ser si obviamente es algo importante lo que os acabo de decir de mudarme ¿cuál crees que ha sido tu mejor época? al leer esta pregunta me viene una época a la cabeza pero claro yo no sé si a lo mejor la época que estoy viviendo ahora cuando la vea dentro de unos años lo veo con otros ojos con otra perspectiva y digo guau pues esa ha sido mi mejor época entonces ahora tendría que estar diciendo pues esta es mi mejor época pero como no sé ¿cómo me voy a ver en el futuro? pues diría que la época fue la de bachillerato ¿por qué? pues es que ahora la recuerdo en ese momento no me estaba dando yo cuenta es lo que digo no me daba cuenta pero ahora lo recuerdo y lo recuerdo como súper con mucha nostalgia como una época súper bonita que me lo pasé súper bien que conocía un montón de gente a lo mejor hay gente que está pensando ¿cómo? bachillerato pero si es la época donde hay más exámenes y más cosas pero bueno yo lo disfruté y además también es la época en la que empecé en YouTube así que por esa parte pues también como no iba a ser una buena época y pues eso pero que ahora también estoy muy bien pero bueno que como yo recordar épocas y guay pues esa ¿te relaja ver ASMR o solo te gusta hacer vídeos? yo ahora me pasa una cosa con el ASMR y es que no me puedo o sea yo cuando veo uno de otra persona no puedo relajarme y tranquilizarme estoy más pendiente de ah pues ha hecho esto ah pues yo podría hacer eso ah pues esto donde lo habrá comprado ah pues este micro de donde será y esto como lo habrá hecho estoy más pendiente de eso que de relajarme entonces me cuesta un poco últimamente relajarme viendo ASMR pero no es que solo me guste hacer los vídeos y ya está también me gusta el ASMR pero si tengo que elegir entre uno de los dos pues prefiero hacerlo y estas han sido todas las preguntas espero que os haya pues informado ¿no? un poco sobre cosas de mi vida y que os haya gustado os haya entretenido así que nada si tenéis cualquier pregunta que queráis saber me lo podéis dejar en los comentarios para un futuro preguntas y respuestas y bueno un besazo enorme a todos y hasta el domingo que viene